Todos aprendemos del fracaso, todos aprendemos de habernos golpeado, de haber llorado, de haber tragado tierra, de haber estado en el lodo. Porque mucha gente te podrá decir que tanto Mónica Cabrejo me viene a decir cómo es la vida y tal, tal, y cómo es tu vida, ¿no es cierto? Mi vida es maravillosa. Porque de pronto te dicen, pero no tienes pareja, no tienes hijos, entonces ¿de qué vida maravillosa te hablas? De una paz y una tranquilidad que muy pocas personas pueden decir que tienen. O sea, tener hijos es una lección, tener pareja también es una lección. No, creer que es un mandato social, que todas las mujeres o que todas las personas, hombres y mujeres, tienen que tener hijos para ser felices. O que tienen que estar casados. Es un error, ¿no? Uno, creo que lo que yo puedo decir es que uno tiene que tener la libertad de elegir qué quiere. No es que existe una sola verdad o una sola felicidad. Yo creo que cada uno elige cómo quiere vivir. Y en el tema de las mujeres es que tenemos esa gran carga, ¿no? Yo creo que una de las mujeres es de la libertad de elegir. Gracias.